Comodoro Comodoro puede ser muchas cosas. A veces es tierra de oportunidades. A veces es un lugar de paso y muchas otras puede ser un territorio inhóspito. Por eso hay quienes nacen acá, pero eligen viajar para construir sus historias en otros escenarios. Hay nicks, esos nacidos y criados que ni siquiera piensan en cambiar de paisaje. También están los que llegan pero pasan de largo. Pero están esos que vinieron desde lejos, desde otros países, solo para descubrir que este es su lugar en el mundo. Mi nombre es Rocío Barquín y en este podcast de ADN Sur vamos a conocer la historia de los que vinieron y se quedaron en Comodoro. En este episodio de Yo me quedé en Comodoro, el podcast de ADN Sur, vamos a hablar con Javier Martínez, que por lo que me contaron es uruguayo y hace algunos años ya que está en Comodoro Rivadavia. Javier, buen día. Buen día, buen día. ¿Dónde naciste Javier? Nací en Uruguay, pero precisamente en Melo, Cerro Largo. Pero desde bebé viví en Montevideo, que es la capital. ¿Y cuándo decidiste irte de Uruguay? Yo soy profesor de tenis. Y hace unos años, haciendo un curso de entrenador de tenis en Buenos Aires, al terminar el curso me invitaron a quedarme trabajando ahí, que eran en Gimnasia Grima de Buenos Aires, en GEVA. Y bueno, la propuesta, sobre todo en la parte laboral, era muy buena. Y bueno, aproveché y me quedé en Buenos Aires. En Buenos Aires estuve dos años. Ahí conocí a quien es mi esposa ahora, que es comodorense. Y bueno, de ahí volvimos a Montevideo un año y después... Bueno, y ahí recién vine para acá. Hace diez años que estoy acá en Comodoro. Lo más marcado es la distancia. De Buenos Aires a Montevideo ahora no, pero en situaciones normales estás en dos horas en buquebus, tres horas como mucho, y no es nada. Bueno, acá ya cuesta un poquito más, pero bueno, igual siempre tratamos de darnos alguna vueltita por el país. ¿Vos ya conocías cuando decidiste venir a vivir? ¿O tu señora te dijo, che, vamos a vivir a Comodoro? ¿Tú dijiste sí y llegaste y no sabías con qué te ibas a encontrar? No, antes de venir a vivir vine un par de veces. Dos o tres veces, por lo menos, creo que vine. Y ya sabía, no, nunca sabés lo que es vivir hasta que no vivís. Sí, conocía más o menos la ciudad, había estado y bueno. Pero saber lo que vivís no sabés hasta que vivís. Esto es en todos los lugares. Me pasó en Buenos Aires, me pasó acá. Pero bueno, la verdad que no me quejo si me vas a preguntar por el viento. No tengo problema con el viento. La verdad que es una ciudad... Yo siempre digo que soy mucho más comodorense que argentino, en realidad. Yo me siento comodorense. Uruguayo, pero comodorense. Porque la ciudad me dio todo a mí. La ciudad me dio el trabajo, me dio mi familia, mis dos hijos que son comodorenses. Bueno, mi mujer y la gente. La gente me trató muy bien desde el primer día que llegué. Entonces eso hace que uno se sienta aparte. Y no dejo de ser uruguayo. Escucho Radio Uruguaya todos los días. Las noticias, mis amigos, mi familia. Pero comodoro es mío. Me imagino que en este momento tenés un mate al lado que es tuyo y que si alguien te toca la bombilla lo matás. No se puede, no se puede, no. Eso es imposible. Pero bueno, ahora es más fácil porque nadie puede tocar el mate porque no se puede compartir. Ahora es mucho más fácil. Lo peor es cuando el agua hace como piletita porque nosotros la juntamos sobre un lado de la yerba y le ponemos el agua en el huequito. Entonces siempre queda así porque después vos lo das vuelta al mate y podés ir tomando sin que se lave. Bueno, acá viste que le tiran el agua. Pero bueno, ya estoy acostumbrado y ya no pasa nada. No hay problema. Y cuando llegaste a Comodoro, ¿qué te encontraste que fuera raro o llamativo? ¿Para bien o para mal? ¿Para sorpresa que uno empieza a darse cuenta con el correr de los días cuando ya tiene que vivir acá? Lo que me gusta que es tranquilo como Montevideo, porque Buenos Aires no lo es, o las distancias que uno tiene son cortas y yo de mi casa al trabajo tardo 12 minutos en llegar. Cuando trabajaba en Buenos Aires tardaba en donde iba a trabajar, que era el lugar más lejos, dos horas y media más o menos en llegar. Solo en llegar, después tenía que volver. Entonces, bueno, esas cosas son las que cuando llegué me dije qué bueno y me gustan. Después me llamó la atención los balancines cuando llegué del petróleo, porque allá nunca ves que vayas por la ruta y que veas uno en cualquier lugar. Eso me llamó la atención. Y me gusta mucho el Cerro de Tenque y el mar al lado también. Eso me gusta. Cuando los primeros años de que trabajaba, yo trabajo en el Club Santa Lucía, en kilómetro 3, y los primeros años que iban colectivos a trabajar y pasábamos por ahí por la ruta y veía el mar y el cerro, siempre me gustó. En cuanto a la gente, en el día a día hacerse amigos, vincularse con la gente en la calle, ¿cómo lo notás? La verdad que siempre abren las puertas en el club donde yo trabajo, que es mi segunda casa. Desde el primer momento que llegué, siempre en la mejor predisposición y me hicieron parte del club, parte de los socios, los alumnos, todos. Entonces, siento que la gente es muy buena acá. No sé, tiene mucho de Montevideo. La verdad, en eso tiene mucho. Por más de que somos cerrados, igual que los comodarenses, que son cerrados y que a veces... Pero después, siempre, la verdad que me trataron muy bien. Y algo que te haya sorprendido, pero para mal. La verdad que si pudiera erradicarlo o borrarlo, vale decir el viento, ¿eh? Si pudiera borrarlo de la ciudad, ¿qué sacarías de Comodoro? ¿Sabés qué? A mí me parece que eso de que todo el mundo se quiere ir, pero nadie se va, eso a mí no me gusta. Yo nunca, no me quiero ir de acá, porque me dan todo. Y vivo bien o vivo como quiero vivir. Pero vos hablás con la gente y la mayoría no son de Comodoro, o sí, capaz que los hijos nacidos en Comodoro, pero mucha gente que viene de Buenos Aires, que viene de Córdoba, que viene de otras partes de Argentina, de Chile mismo. Y todo el mundo dice, no, yo estoy de paso acá. Cuando me jubile, me voy a ir a Córdoba de vuelta. Y eso es lo que me parece que no. Creo que la ciudad le dio todo a todos, por eso están acá. Y hay que ser un poco más agradecidos. Claro, aparte cuando se jubilen, ya está, se te fue la mitad de la vida, o más. Disfrutá, muchas veces acá podemos hacer cosas que, porque vivimos acá, que en otros lugares no podríamos. Entonces, yo creo que es un poco ser agradecido de lo que tenemos. Y entre esas cosas que estás pensando, quizás, que te gusta hacer acá, que en otros lugares no podrías. Nómbrame una. A mí me gusta mucho conocer de Chubut. Es muy lindo. Antes, cuando decías que 600 kilómetros tenías que hacer para ir, por ejemplo, a Esquel, en Uruguay es como que das la vuelta al mundo, más o menos. Es lejísimo. Claro, no, es cuando te decían eso, era como que, mismo mis padres dicen, es lejísimo. Ahora no, es la vuelta a la esquina para mí. Pero me encanta Chubut, me encanta que tenga cordillera, me encanta la parte de Madryn. Me gusta mucho hacer turismo acá interno. Y mismo de ir de la ciudad, los días lindos, porque hay, ahora hay mucho menos viento que antes, ahora no nos podemos quejar. Los días lindos son hermosos. Es lindo, Comodoro. A mí me gusta. ¿Y qué extrañás de Uruguay? De Montevideo, de costumbres, cosas, comidas, lo que sea. Extraño un poco de todo. Me gusta la Rambla de Montevideo. Me gustan algunas comidas que también hay acá, pero bueno, siempre, por ejemplo, la pizza es distinta. Cuando voy como pizza, como chivito, como como si fuera un, como si fuera un turista que voy a conocer. Pero sobre todo siempre lo que se extraña son la familia y los amigos. Eso es lo que más siempre extraño. Ahora, por ejemplo, hace más de un año y medio que no veo a mis padres y es muchísimo tiempo porque no estábamos acostumbrados a tanto. Y bueno, eso es lo que más extraño. Y si te pudieras traer una costumbre o algo que vos solías hacer o tener en Uruguay y te lo pudieras traer, lo que sea, en una cajita para vivirlo acá en Comodoro, ¿qué te traerías? El carnaval. Me gusta el carnaval a mí, uruguayo. No sé si conocés, pero el carnaval, que tenemos murgas, que no son iguales a las murgas de ustedes. Me gustan y bueno, acá se pasa en un, yo tengo un canal que es de Uruguay y veo, bueno, veo Nacional, que es una de mis pasiones. Si me decís también, a Nacional me traería. Veo Nacional, veo carnaval, veo básquet, veo de todo un poco. Me tiene un poquito más cerca eso. Y si te pregunto al revés, si pudieras llevar algo de lo que vos vivís y disfrutás acá en Comodoro y que en Uruguay no está, para regalárselo así, en un paquetito a tus papás, por ejemplo, o a tus amigos que están allá, ¿qué les llevarías? Si hablamos de comida, a mí me gusta el locro, que allá no existe, por ejemplo. Hay guisos, hay cosas, pero no es locro, no es lo mismo. El locro me gusta. Y después vivimos muy parecidos, no sabría. El viento seguro que no, porque allá se vuela todo. Allá cuando hay 80 kilómetros dicen que es un huracán. Imaginate que eso no se podría. Pero somos parecidos. Uno extraña más afectos que costumbre. Yo acá tomo mate a la mañana. Si quiero comprar, llevo Uruguaya, puedo comprar también. Más o menos estamos iguales. Y les dijiste a tus papás, por ejemplo, o a tus amigos, que hace unos días el viento llegó a 144, 150 kilómetros por hora en Comodoro. ¿Qué te dicen cuando ven eso? No, no se pueden creer. Mi mamá me llamó al otro día a ver cómo estábamos y dije, bien, no pasa nada. Yo tengo mi patio a Alamos y no se cayó ni una hoja. Bueno, ya están pelados, pero ni una ramita, nada. No pasa nada. No, no se puede creer. Allá una de las tormentas más grandes que hubo de viento llegó a 110, 120. Yo vivía allá todavía y hizo destrozos. Hasta una antena de radio se cayó. La gente cruzaba en la Plaza Independencia de Uruguay, que es donde una parte histórica, con sogas. Había una soga y la gente se agarraba y cruzaba de vereda a vereda, para que veas. ¿En algún momento, cuando viniste al principio, se te cruzó por la cabeza decir, me quiero, no, la verdad que no me gusta, o plantearle a tu mujer, no, vamos a otro lado? No, la verdad que no. Nunca. También creo que tuve suerte, porque a veces necesitás un poco de suerte al principio, porque si vos llegás y no tenés trabajo, o si te llevas mal con tu familia adoptiva, o no conseguís amigos, yo creo que esas son cosas que uno puede hacer, que decir, bueno, ¿hasta cuándo voy a esperar? Y conozco otras personas que le ha pasado, y siempre trato de ayudar a los que vienen, a los que llegan, a adaptarse rápido, porque sé que esa es la clave. Y yo llegué, y al otro día ya tenía trabajo, y bueno, la familia de mi mujer siempre me trató y como si fuera familia propia, que lo somos ahora, pero en ese momento no, no éramos. Y bueno, tengo amigos, y la verdad que por suerte no me pasó, no me pasó. Por más que extrañe, y por más que a veces quisiera estar tomándome algo con mis amigos en Montevideo cuando ellos se juntan, pero no me pasa de decir, no quiero vivir más acá. Como yo decía, soy agradecido, y estoy contento, y estoy bien. Muchas gracias, Javier, por los minutos que nos diste en ADN Sur, para conocer este pedacito de historia y esta mirada tuya desde afuera sobre la ciudad que por ahí a muchos comodorenses nos estaría faltando. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos, es un placer. La semana que viene vamos a conocer la historia de otra persona que vino y se quedó en Comodoro. Seguinos por los podcasts de ADN Sur.